¿Qué pasó con los otros? Nos están excluyendo a los jóvenes principalmente. ¿De dónde vienen los chicos? Y a nosotros los interesados. ¿Cuáles son los chicos? Les mandaron una invitación, nos mandaron una invitación. Hay que respetar la logística por seguridad y por todo. No, se está solo, no hay nadie. Está todo vacío. Queremos entrar y exigimos entrar y que nos atienda un funcionario de primer nivel para entrar. Exigimos la entrada ya. ¿De dónde viene el señor? Vamos a entrar, jóvenes. Que venga alguien a abrirnos, córrele. Ábrale, por favor. Ábrale. ¿Por qué me impide pasar? Dime un argumento sólido para que me impida pasar. ¿Para qué necesito invitación en mi ciudad? Nada más dígame, ¿para qué? Es por logística. ¿Para qué? Es por logística, sí. No, ¿cuál logística? ¿Y qué logística? ¿No dejan pasar o no dejan pasar? ¿Y entonces la ley orgánica municipal no vale? No respetan la ley, están violando la ley. Ustedes están incurriendo, como funcionarios deben de conocer la ley y si no la conocen, la tienen que conocer porque no les exime de violar la ley el no conocerla. Así es que ustedes están incurriendo y están, por lo tanto, están violando porque es un evento público la ley orgánica del asilo, señor. ¿Usted quién es, perdón? Carlos, doctor Carlos Montesio Questrada, catedrático de la Universidad de Guanajuato, Campos León, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de la materia de comunicación oral y escrita, y aquí estoy muy orgulloso con mis alumnos presentes. ¿Y por qué no los dejan pasar? ¿Por qué no los dejan pasar? Porque no traemos invitación. ¡No quieren dejar pasar! O sea, los señores de aquí no entienden que este es un evento público. Maestro, ¿usted ha gestionado otras veces para informes, traer a sus alumnos aquí? En otras ocasiones lo mismo he hecho porque es parte del trabajo, del trabajo de campo que hacen mis alumnos fuera del aula. ¿Y qué ha pasado en otras ocasiones, maestro? Igual nos excluyen porque no somos de la clase política panista de aquí, de la República del Pan, aquí en Guanajuato. Entonces, pues eso es violatorio. Lo que pasa es que la mayoría de los funcionarios, una de dos, o no conocen la ley o no les importa observarla. Maestro, ¿y usted qué evaluación le hace al primer año del segundo periodo de la ley? Bueno, yo diría que el cuarto año sigue siendo cada vez más cerrado, cada vez más exclusivo. Los grandes contratos se siguen concentrando en un puñado de empresarios para que sigan apoyando las campañas electorales del PAN y sigamos sufriendo ya con 30 años de PAN aquí en este municipio. Porque sigue siendo un botín, un botín que se disputan en un puñado de funcionarios la administración municipal. que no tenga acceso es decepcionante. ¡Excepcionante! 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 ¡Señor! ¡Gracias!